¡Kip! Bueno pues mis bellezas el día de hoy pues como pueden ver en el título verdad les traigo una grande sorpresa Decidí hacerles un sorteo bueno porque ya tiene tiempo que ya yo creo que parece que ya tiene más de un año que hicimos sorteo Y pues la verdad ya de hace tiempo estaba pensando hacer este sorteo pero pues ya ven que con todo lo que estuvo sucediendo De esta enfermedad, la pandemia y todo eso pues la verdad que ya no pude hacer ese sorteo Porque pues yo quería sortearles otra cajita de maquillaje, cositas que pues que aquí tenemos en este canal verdad para trabajar Y pues más que nada para rifarles este maquillaje verdad Pero pues ya no se pudo hacer porque pues ahorita todo lo del correo está saturado y todas esas cosas Pues la verdad que ahorita están tardando mucho los envíos en este ahora sí que en estar llegando a los domicilios correspondidos Y pues por eso detuve eso y ya no hice más nada de eso pero pues ahorita decidí hacer un sorteo diferente Pues ahora lo que voy a hacer es pues voy a estarles sorteando por así decir una tarjeta de regalo o dinero en cash Pues eso yo creo que verdad que va a ser mucho mejor para todos ustedes verdad pues ese dinero pues te va a servir para muchas cosas No sé para comprar comida, para maquillaje, ropa o lo que tú te haga falta Por ejemplo ahorita que ya estamos comenzando ya o sea ya van a comenzar las clases No sabemos si van a ser virtuales o no verdad pero pues te va a servir a lo mejor para comprar útiles escolares o cualquier cosa Y bueno pues vamos a hacer este sorteo ahora Bueno pero pues te invito a que te quedes, vamos a comenzar Y bueno pues les digo mi gente linda entonces pues son unos simples pasos de seguir Este sorteo más que nada va a ser internacional a donde quiera que tú te encuentras En cualquier país que te encuentras Bueno pues hasta ahí te voy a hacer llegar tu premio Y pues los simples pasos que vamos a hacer pues son muy, o sea que son muy simples No es mucho que hay que hacer acá para que tengas más probabilidades de ganar Y voy a estar en la tarjeta de 100 dólares Pero pues lo voy a dividir en dos chicas O sea que a cada una le va a tocar 50 dólares para que pues tengas la oportunidad tú de ganar ¿Verdad? Tengas más probabilidades de ganar y pues les deseo suerte a todas Como les digo unos simples pasos de seguir El primer pasito que vamos a estar haciendo Bueno pues o vas a estar haciendo pues ya sabes lo principal es estar suscrito a mi canal Ya sabes Beche es ahí más con Vivi Tienes que dejar tu suscripción abierta al público Para que yo me pueda dar cuenta Para que verifique que si en verdad estás suscrito aquí en el canal Y pues ser mayor de 18 años Como les digo tener al público para que yo pueda darme cuenta El siguiente paso que vamos a estar haciendo Bueno pues me vas a mandar tu solicitud a Facebook Ahí nos vamos a estar siguiendo para que la que sea la ganadora Pues ahí nos vamos a poder comunicar en privado ¿Verdad? Por Messenger Para que me dejes tus datos, tu información Y pues te haga yo llegar tu dinero por una remesa A donde quiera que tú te encuentres En el país que tú estés O en Instagram chicas También en Instagram lo puedes hacer Lo vas a compartir ahí en tu muro Para que yo me dé cuenta que pues que estás compartiendo Ya sea este video o cualquier otro de mis videos Y pues si así ya lo compartes en tu murito Ya yo me doy cuenta y eso Y pues de ahí vamos a estar eligiendo a la ganadora Como les digo cualquiera de las dos redes sociales Ya sea Facebook o Instagram Te voy a dejar acá en la cajita de información Los links de las dos redes sociales Para que pues ahí vayas Y como te digo ahí lo pegues en tu muro Y bueno pues hagamos amistad Y ya me de cuenta que pues tú estás suscrita al canal Y pues como les digo son unos simples pasos de seguir Que cualquiera los puede hacer Pero como te digo pues tienes que ser mayor de 18 años Para que puedas participar Y pues y tengas la oportunidad de ser tú la ganadora de este sorteo Y pues más que nada te invito a que vayas a ver Otros de mis videitos que tengo acá El que tú te gusta Y también otra de las cositas Pues déjame el hashtag de participo Para que yo me de cuenta que estás participando Así es mi gente En los comentarios de este video Para que me de cuenta que estás participando Y bueno pues como les digo Bueno no se había dicho verdad Este sorteo está corriendo ya Este 21 ya de agosto O sea hoy 21 de agosto Comienza a correr Y va a terminar el día 20 de septiembre O sea que tenemos un mes chicas Tienes un mes para suscribirte Y dejarme el hashtag de participo Entonces el día 21 de septiembre Voy a estar anunciando a la afortunada O más bien dicho a las dos afortunadas ganadoras Para hacerte llegar tu premio Bueno mis chicas Bueno pues eso es todo mis chicas Así es que ya sabes Apúrate, suscríbete Ve alguno de mis videitos Verdad Ve comentando ahí unos videitos Que tú vayas viendo De lo que estamos hablando De maquillaje De X cosa que tú te encuentres acá Y bueno pues Que más les puedo decir Mis bellezas Mis bellezas, perdón Bueno pues Les deseo mucha suerte a todas Espero que tú seas la ganadora Donde quiera que te encuentres Me encantaría que Que pudieran ganar todas Verdad Pero bueno pues Es imposible Pero tienes la oportunidad De ganar Les deseo suerte a todas Nos estamos mirando En los próximos videitos Cuídense mucho Les mando besitos Abracitos a la distancia Y nos vemos en el próximo video Suerte mis chicas Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video